Música Imaginate pleno inicio de la primavera caminando a la orilla del Tarmacis disfrutando de unas vistas maravillosas del parlamento por ejemplo o del London Eye, esa vuelta al mundo fabulosa que tiene unos paisajes imponentes de la capital inglesa Allí te invitamos a venir con nosotros el próximo 31 de marzo a Europa en Esencia con Londres Música Un circuito muy especial para vos que es tu primer viaje a Europa para vos que es la primera vez que viajas al viejo continente un circuito pensado de una manera muy especial para que lo disfrutes al pleno Visitaremos las ciudades más importantes de Europa Londres, París, Zúrich, Lucerna, Venecia, Florencia, Roma, Niza, la Costa Azul, Barcelona y Madrid También recorreremos ciudades más pequeñas pero no por eso menos importantes como puede ser Asís o como puede ser Toledo en España o como pueden ser muchas más que realmente nos van a impactar con su belleza Un circuito muy especial, muy bien pensado y diseñado con las noches justas, con hoteles muy bien localizados en cada una de las ciudades cuatro estrellas, con desayuno durante todo el itinerario nuestro coordinador que te va a llevar de la mano a esos rincones que solo no sabes llegar porque es la primera vez que haces este viaje y que realmente te van a deslumbrar Salimos desde Córdoba, volamos con Air a Europa un programa realmente muy bien pensado a un precio muy competitivo para ser una muy buena alternativa para disfrutar de tu primer viaje a Europa Europa en esencia con Londres la salida que de Stephanie Travel, compañía de viajes te propone para el próximo 31 de marzo Si te gustó esta propuesta entré en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje